La pareja de los Pimpinela 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 No sepas cuando me asesí Yo hice todo lo que pude No me pido sin paz No me pido sin paz No me pido sin ti 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 que me di para estar un minuto contigo a las rodillas y las horas que pasé reclamando las cosas que no aprendías o te olvidas que yo pude haberte quedado sin ti sin ella y me apuntó todo el mundo que me sirvió si alguien aquí me ha perdido después soy yo sabes que nunca fue así si quieres buscar un buen padre y queremos luz Me extrañaste Me de este El amor podríamos ver el amor una me 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 a me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La marca, al fin se vengó, al fin se vengó de la marca que le estaba haciendo la tarde imposible. ¡No me ha entrado todavía! Todavía no, dice. Por Mujeriego le fue mal. ¡Embarrayado! ¡Embarrayado! A ver si todavía sigue de Mujeriego. A ver qué hicimos. ¡Vaya! ¡Vamos a ver cómo le fue! ¡Ah! ¡Hola, tía! Bueno, entonces yo me voy a quitar una de tantas. ¡Ah! Sí, le voy a bailar a alguien a ver qué siente él. ¡Uy, papá! ¿Se puede, verdad? Sí, le cae algo a Enrique y un solo. Sí, sí, yo también tengo una modelo, le voy a bailar. Así, pues. A la misma de siempre. Vamos a ver. Estoy cansada. Vamos a ver, ¿qué le pareció a usted, Valentina? El vestuario no me gustó, así que le puse un 8. Un 8, ok. Ajá, pero porque no le ha gustado, está bien. Está bien, no le gustó un 8. La creatividad, 8.1. Ok, 8.1. De desempeño, 9. 9. Y interacción con el público, 7.5. ¿Le faltó? ¿Le faltó? Porque no fueron tampoco el tico con el no sé quién no ha llevado a interacción, pero ya fueron a zampar. Vamos a ver, ¿a usted qué le pareció? El vestuario, 9.5. A él sí le gustó, 9.5. Ok. En la creatividad, 8. Creatividad, 8. Está bueno. En el desempeño, 10. A ustedes le quieren reír, ¿verdad? ¡Uy! En la interacción con el público, 6. Ah, está bien, ¿por qué no lo hicieron? 3 más 3, o sea, 3 para él y 3 para ellos, 6. Ok, vamos a ver usted. En el vestuario, puse 10. 10, ¿verdad? ¿Se capa, sí? Nada, nada, sí. Pero está bien. Es que esa era la idea, ¿verdad? Vale, ajá. Creatividad, puse 9. Creatividad, 9. No estamos tan mal. Desempeño, 10. Desempeño, 10. Interacción, 6. Interacción, 6. Le faltaba interactuar con el público. Sí, es que con el público, pero es que era más contado con esa. Sí, pero ya había, mira, si te traicionó con toda esta desgraciada. Pero quien estuvo más encima fue ella. Sí, pero también la Laura, la... No, pero besito nomás le tiraba. La mamá de Chistín, a todas esas, a ver, ella agarrar del pelo. A ver, a ver, a ver, me agarraron de verdad, yo no sé. Ahí, interacción, si nos pusieron justicia el practicamiento. Sí, es que con... El vestuario 9.8 porque Angie bien, desde temprano de este mes y también ayer. Eh, creatividad 9.8. El desempeño, le he hecho muchas ganas 9.8. Lo que sí, la interacción del público me queda en el época, pues no interactuaron, pero todos modos son ocho. Ok, ok. Vale. Ok. Entonces, esa fue la participación de los Pimpinela. Ahora vamos con los siguientes, que son... Y nada más y nada menos que... Y nada más y nada menos que... Y nada más que... El público me queda en el época. Y nada más que... ¿Somos gemelos? ¿Somos gemelos? ¿Somos gemelos? ¿Aquí Oroya y Balvin? ¿Aquí Oroya y Balvin? ¿Aquí Oroya y Balvin? ¿Aquí Oroya y Balvin? Gracias, gracias. Es que somos primos. Gemelos. Somos primos. No, no. ¿Aquí me gusta el negrito? ¿Aquí? ¿Qué baila mi mujer? Ahorita no me gusta el negrito. Ok, soy un medio raro. Bueno, vamos. Dale, ahí están los otros micrófonos. Vamos. 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 ¿Sabes que no puedo dejarlo? Lo hago hasta que me canso. Jalando en el pescozo al ganso. Porque tengo un ganso de mascota. Es que esta noche volveré a hacerlo. Aunque mi hermanito está despierto. Toda la noche jugaré Nintendo. Entiende que yo sigo tocándome la flauta de noche porque tengo una banda. Entiende que yo sigo tocándome todas las canciones hasta venir banda. Déjame contarte y no sales de mi mente. Te dedico mi leche y gracias a verte. Tengo el brazo fuerte. Como Schwarzenegger, bebé. Voy a inflar mi balón para jugar 2-2, bebé. Con las fotos que tú subes visitándome ahí por unas perras. El centro de adopción me la pones bien feliz cuando la tocas así. Bésame la polla, me siento en la gloria. Te presento a mi mascota Gloria la polla que ya te voy a coger. Pues pica va a ser caer. Voy a ponerme trema, voy a sobarla entera. Y se tira de mi pie. Entiende que yo sigo tocándome. El miro me gusta. Le queda la cumbia. Entiende que yo sigo tocándome. Con mis labios el pito a la hora del partido. Voy a mojar tus bragas. Playeras y chamarras. Trabajo en la lavandería. Y yo por ti la exprimiría. Yo soy muy amigable. No le hago daño a nadie. Y por si ustedes no saben. Yo me mojo la cumbia. Entiende que yo sigo tocándome. En todo momento. En mi labio puerto. 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 Oh, suena una. ¡Vamos! 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 Ay, la regó chugar, se quedó sin goler el calzón. ¡Vaya! entonces ustedes son primos verdad quien es jay palmi aquí los dos somos primos ah ok los primos de jay palmi ah ok vamos a dormir pues papá es que vamos a dar el canto no es vamos a ver la polla ah yo pienso que la polla no huele a pano usted la topaste pa huele a polla es que andaba jugando la bate lo primo la bate vamos a ver como vio usted aquí a los chicos palmi el estallo del niño voy bien ay se me trabo destrabamelo yo lo destrabo yo lo destrabo yo 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 ay chile ve que estaba fácil 8.5 8.5 de actividad 8.5 vaya estaba fácil de actividad de actividad de actividad de actividad de actividad de actividad me la botaron y a la choca y a la choca enferma ok vamos a ver el tipo que le pareció vestuario 10 ok un 10 ok vamos a ver el bichito el vestuario 10 la creatividad también 10 el desempeño también 10 le gustó el pollo 7 fallaron ahí con la interacción vale vamos a ver aquí vale el vestuario 10.90 la creatividad 10.40 el desempeño 10 10 ok interacción con el público 9.10 repitamos vaya entonces eso fue la pareja de los primos